Padepan es una fábrica de molletes de la comarca de Antiquera, que además de elaborarlo en su forma tradicional, suma el poder darle la forma que usted quiera. Padepan, polígono industrial de Mollina, teléfonos 952-740567 y 606-227834. Padepan, el mollete de las mil y una formas. Comienza desde mi puerta, mi camino comienza desde mi puerta, desde mi puerta, pero no se termina, ni con la vuelta, pero no se termina, ni con la vuelta. Por esto lo que se me daño, yo me siento peregrino, yo me siento rociero, y hago el camino soñando y hago el camino soñando, yo me siento rociero, yo me siento rociero, yo me siento rociero, siempre traigo el romero de la maripa, siempre traigo el romero de la maripa, de la maripa. y mi casa parece la gloria misma, y mi casa parece la gloria misma. Hoy con los meses delalgo, yo me siento peregrino, yo me siento rociero, y hago el camino soñando, ahorita la vez es que quiero.